¿Qué tal, señor? Bienvenidos. Vamos aquí con la segunda parte de Prohíban los Podcasts de Mujeres de Pelao de Tonao. Es un crack. De hecho, me dio una gran idea. Voy a hacer mi versión, pero por lo pronto vamos a disfrutar de esto, que está muy bueno, la verdad. Así que vamos a ver las pendejadas de las morras. ¿Y qué nos tiene que decir el Pelao de Tonao? A ver, ¿dónde está? Ahí está. Listos. Vamos a comenzar con las ridiculeces. Entonces, me estrepaba yo a la azotea para verme con el Pepe y darnos unos besotes. ¿En la azotea? En la azotea. Para que mi hermana no se diera cuenta, porque era su novio. Bro. Gente, apenas se puede respirar ahí adentro. Ya, ya, sale de aquí. Señora. Señora, ya. Ya. Es tiempo. Es tiempo de dormir. ¿Como los perritos? Ya. Te llevo tu siesta. ¡Pacá, vieja cul... ¡Ah! Reúnanse, gente. Reúnanse conmigo. Que tío pelado va a tirar unos factos. Primero, pongámonos nuestro casco para proteger las neuronas. Y segundo, insertémonos nuestro lente radioactivo para transportarnos a una dimensión diferente de alcantarillado y cáncer. Los memes de Goku, güey, siempre quedan en el mero punto, güey. Bien acertados, como siempre. ¿Recordarán del capítulo anterior que hablamos de podcast de mujeres? Mucha infidelidad, mucho sexo, muchas enfermedades venerias. Y vamos a estar hablando nuevamente de ello. Verán el título del video. Probablemente será algo así como prohíban los podcast de mujeres. Pero probablemente debería llamarse prohíban los podcast en general. A estas alturas estoy convencido que los podcast fue inventado por, no sé, gente blanca, aburrida y con dinero para contarle sus tumores al mundo. No hay un color como normal. O sea, hay una gama de colores. La vulva va a tener, y la vagina también, va a tener cambios de color. ¡Ay, sí! Mi vulva es color morada de tanto que me la meten. ¡Hola, caofreo! Gente, voy a hacer mi propio podcast. Voy a pescar mi micrófono. Se lo voy a insertar en el recto de mi perro y probablemente voy a tener mejor contenido que estos weones. Bueno, nutriendo mis neuronas de muchas podcasts que busqué en internet. Probablemente los peores que encuentro siempre son de mujeres, pero obviamente el cáncer, el cáncer no tiene género. Quizás más... Pero ahí sí le tengo que, o sea, es que tienes razón, pero a la vez sí se mama, güey, el vato. Porque cuando ves una pulva morada, güey, sí es porque de tanto que le dan, pero sí te depende mucho del color de las morras. El punto es que qué chingados tienen que estar hablando de color de la vulva, güey, en un podcast, güey. No seas mamón. Pero bueno, se presta para todo, güey. Se presta para el pinche cotorreo, para el drama y para seguir agregándole más ahí. Adelante haga otro video de podcast en general. Este va a estar más centrado en lo mierdero que son los podcasts de mujeres. Uno de lo que siempre me he culpado muy cabrón es la relación con Alan. Decir, güey, ¿por qué cometí el error de irme con ese güey? La respuesta no es tan difícil, mi reina. Es porque eres una golfe. Y hasta ahorita que les estoy platicando, digo, claro, güey, es que él me iba a salvar. ¿Quién me iba a salvar era él? Si me explico, entonces no es justificación, no es eso, simplemente... No, 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 no estoy justificando de por qué dejé que el otro tipo me peinara los pelos del recto hacia adentro. No, no es justificación, no lo es, pero... Es como yo entenderme a mí misma para quitarme la puta culpa que he tenido durante muchos años y decir, güey, ¿por qué dejaste a un gran hombre por irte con un cabrón? Por supervivencia. Por supervivencia, o sea, tal cual. ¿Será que me gustan...? Wow, por supervivencia, ¿te fijas? Entonces, a los hombres buenos, güey, a los hombres proveedores, me voy a incluir. No nos ven como lo máximo, como wow, como es lo que realmente... No, no nos ven así. Entonces, ¿por qué chingados los piden? A cada rato, incluso en las entrevistas que he estado haciendo recientemente. ¿Cuáles son los estandres? ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Cómo te conquiste un hombre? Que sea bueno, que sea detallista, que sea amable y que... Parece un pinche script, ya, de todas las morras que están ahí hablando. No, 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 debe ser supervivencia. O sea que dejaste al tipo bueno y te metiste con un hijo de... ¿Por supervivencia? Eres el claro ejemplo de la involución humana, mi reina. No, no es justificación. Cuando dices, ay, no es por justificar, y literalmente procedes a justificar, está bien, todos somos libres de hacer lo que queramos. Pero no seas miserable contigo misma, no trates de justificar lo injustificable. Te metiste con el otro tipo porque te hacía algún soco-troco mejor que el otro. O quizás, al contrario de tu otra pareja, este es un cajero automático sin límites. Ahorita me está ca... O sea, desde los juros, güey, no me habías dado cuenta, y es... Güey, no eres una culera, o sea... ¿Qué? No me habías dado cuenta, dice la p... ¿Sí? Güey, no eres una culera. O sea, ¿sí? ¿Se le salió eso? Su subconsciente es más poderoso que su consciente. El instante que dijo, no soy culera, fue como, no, lo soy. O sea, neta, estabas queriendo sobrevivir, güey, necesitabas sacar a tus hijos adelante, y en ese momento, uno como mujer se va por la mejor opción. ¡Ah! ¡Ah! Es que tenía que... Tenía que cuidar a su nene, o sea... Está bien, está bien, te comprendo, mi reina. Hashtag supervivencia. Hashtag lo hice por mis niños. Toma verga, hija de put... O sea, que en vez de hacer tu podcast, mierda, y buscarte un empleo, preferiste que... ¿Te vinieran las nalgas? ¡Algo mató! ¿Te vendiste? ¿Te vendiste al billetudo o al pitudo? Ya no sé cuál fue tu razón, o sea, por supervivencia. Asumo que el otro tipo era un cajero automático, aunque probablemente te daban más duro que cemento cuando pareces un obrero con un martillo mecánico. ¡Un claro ejemplo de supervivencia, mi reina! ¡Qué empoderada! Uno como mujer se va por la mejor opción en ese momento, con el que más te va a salvar en ese momento. ¡Lógica femenina! ¡Ay sí! ¡Este güey me va a salvar! Y se ve así. Literalmente, peso pluma. ¿Cómo te dejó el ojo, mi reina? ¡Yo, madre! Hermano, las mujeres tienen como un talento para abandonar buenas partidas e irse con el Bryadan. A pesar de que nos peguemos a diario y me dejes el ojo negro, el amor que tengo por ti es más grande y nunca te dejaré. La golpiza de hoy la tenía merecida. Perdón, mi amor, por responderte. ¿Me siento enamorada? Estamos de acuerdo que esto, pues, no está bien. O sea, tenemos que estar de acuerdo en esto. O sea, no está bien, güey. No está chido. No es sano. Lo que tú quieras. Pero la evidencia está en que ese pedo les encanta, güey. O sea, no vamos a decir que a todas, pero la gran mayoría, güey, o sea, no necesariamente que las... Pero que si no las trates tan bien, que digamos, o como ellas piden, ¿no? Que las traten bien. ¡Puro pinche pedo, güey! O sea, es ridículo, güey. O sea, es ridículo tener que escucharlas en donde sea. Entrevistas, personalmente, en podcast, en donde sea. Es totalmente ridículo, güey. Dicen pura idiotez. Tomas, por favor, que... ¡Hermano! ¿Qué está pasando? Mi hija, ¿quieres un poco...? Esto fue en corto lo que pasó, ¿no? El que la iba a salvar probablemente se equivocó y en vez de ir al supermercado a comprarse un saco de boxeo prefirió pescarse a la primera que vio en la calle para dejarle el ojo morado. O sea, ¿neta estabas queriendo sobrevivir, güey? Por supervivencia procede a publicar en redes que sufrió maltrato. Antes que venga la gente cagando sangre a furarme, no me estoy riendo que le hayan sacado la chucha. Ni siquiera sé si la golpearon o realmente la maltrataron física o psicológicamente. Simplemente me da risa... Me da risa la forma en que con todo esto... ¡Cállate a la verga, Samuel! No importa, güey. Como quiera aquí no va a haber morras comentando, así que no te preocupes. ¿Cómo se van a defender, güey? A ver, además quiero que alguien me explique cómo se pueden defender las morras con esto. Incluso, güey, en mi página de Facebook, donde tengo contenido similar a este, pues son clips cortitos y es puro entretenimiento, puro comedia y prácticamente ahí sí nos burlamos de las morras. No hay morras comentando en los videos, güey. De hecho, hay algunas chicas, tengo un montón de seguidoras en Facebook que comentan y que están a favor de mí en este caso, que me dan la razón a mí y que comentan y dicen ¡Ah, pinche dejas esto, pinche dejas lo otro! ¿Por qué? Porque saben, güey. O sea, saben y no se pueden defender. No pueden defender las estupideces de ellas mismas. ¿Y si creen que estoy siendo misógino con este video? Sí. No, gente, estoy jodiendo. Pero es que cuando hay tantos claros ejemplos como estos... A época, ¿no? Pues lo que os digo, ¿no? Lo dejé con mi primer novio y me empecé a acostar con gente con la que realmente no quería mucho. Esto es como el meme donde sale como hombres al terminar su relación versus mujeres y sale el hombre la primera semana ya así llorando y las otras dos, tres, cuatro semanas quedando mamadísimo para parecerse al común. En cambio, las mujeres, primera semana... Y bueno, lo podemos ver demostrado con esta mina. Y me empecé a acostar con gente con la que realmente no quería mucho. Bueno, ya, si es que no me gusta, es un feo de mierda, pero... Pero tiene pena. Y me acosté con un muchacho que la verdad es que nunca me había llegado a gustar mucho, pero dije, bueno, tía. Uy, sí. Esa noche me apetecía, él también. Pues, ¿qué pasó? Que en la mitad del acto, él encima mío me miró a los ojos y me dijo, te quiero. Pobrecito. ¿Qué? ¡Pobrecita yo! ¡Pobrecito! Me dijo que me quería. ¡Imbécil! ¡Patético! Claro, porque el tipo, si en vez de haberle declarado su amor o decirle que le gusta, lo hubiese gosteado o tratado como la mierda, estarían todas cagando sangre diciendo, ¡Ay, no! ¡Ay, qué malo! Estarían todas diciendo, ¡Los hombres de hoy solo piensan en una cosa! ¡Sí! ¡Soy un hombre! ¡Puera su disfruto de las herramientas! ¡Los cortes! ¡Las motos! ¡Las marchas de aceite! ¡Las tetas gordas! ¿Dónde están los...? ¡Bro! ¡What the fuck! ¡Oh, no! Hay que ser una mención honorífica a su editor, güey! ¡Es la mamada, güey! Bueno, hay que decirlo, mi editor en Facebook también está chingón, porque es muy, muy puntual con los memes. Pero esto sí está pasando de verga. ¡Ah, qué buena, bro! ¡Desponsabilidad efectiva! Pero claro, cuando la hacen ellas, están todas... ¡Ah! 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 ¡Imbécil! Primera noche. Sí, 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 sí. Fue ese día, o sea, no lo conocía. O sea, no, le conocía un poquillo, de habíamos estado quedando, pero para echar unas cervezas hablando de la vida. ¡Pobrecitos! No te habías dado con él. Nada, nada, nada. Y de repente, el pavo se llevaba después, o sea, te había besado por primera vez hacía dos horas y decidió que era... Menos, menos, hacía 30 minutos. ¡Pobrecitos! ¡Ah! Pero si hubiese sido al revés... Primera noche. Sí, 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 sí. ¡Ese fue! Claro, pero si hubiesen sido tres tipos diciendo lo mismo, pero al revés, que la mina le dijo que lo quería y se rieron en su cara, estarían furándoselo en medio Twitter y TikTok. ¡Pobrecita yo! ¡Ya, sí! ¡Pobrecita yo! Me da mucha pena él porque me imagino, o sea, yo en mi cabeza me imagino que estaba enamoradísimo de ti y de repente sería... O eso, o no tiene sentido. O le ha podido la performance. ¡Claro! ¡Este en Mosfie! ¿Y ahora que lo piensan? ¡Ah, gente! Después de ver esta weá, me acaban de salir unos tumores del tamaño de Tyrion Lannister en el ano. ¡Ah! ¡Ah! ¡Wake me up! ¡Wake me up inside! ¡Que wake up! Los hijos esclavizan cabros. O sea, si supiéramos el nivel de esclavitud que implica ser papás, no tendríamos hijos jamás. ¡Está cabrón! ¿Pero en la realidad o en la cabeza? ¡No, wey! No mames. En la realidad, en la cabeza, en la cartera, en el día a día, en la noche. ¡Eres su esclavo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué podemos decir, wey? ¿Qué podemos agregar a esto que acabamos de escuchar? O sea, como siempre, estupideces. A ver, ustedes saquen sus propias conclusiones. No me atrevo a decirlo, la neta. Sí, vale madre, wey. Sí, soy culo, lo que quieran. No me atrevo a decir lo que pienso en este momento porque estoy seguro que me cierre en el canal pero inmediato, pero al instante, wey. Lo estoy segurísimo. Pero bueno, o sea, ridículas, wey. O sea, ridículas, completamente. No hay otra forma de expresarnos de estos personajes, wey. Esperas de, esperas de que no lo está diciendo de manera irónica. El pobre y triste pendejo de 10 años escuchando a su mamá decir estas babosadas. ahora se llama esclavismo tener hijos. Pero no se llama esclavismo cuando llegó Chad y te metió un pichulazo. ¡Aaah! ¡Chad! ¡Aaah! ¡Chad! En mis tiempos se llamaba responsabilidad. Ahora bien, si no les gusta andar pendiente de su hijo o asumir responsabilidades, está bien, no las juzgo, pero entonces agarren un condón y colóquenselo a los 10 centímetros de pene que le van a meter y ya, asunto arreglado. ¡Vayan a la concha de tu madre! ¡Chucha es su madre! Creo que el grave problema de la esclavización de los hijos es que nos pintaron que la familia era una democracia. Yo tenía que haber educado a mis hijos como si fuera la anarquía absoluta en donde yo mando. Ustedes se callen la boca, hacen lo que yo digan, comen lo que yo diga y lo mando yo. Y lo mando yo. Gente, no jodan, no jodan que la feminista de pelo rosado tuvo un hijo. Díganme quién fue el valeroso guerrero que insertó su espada en esa wea. Yo tenía que haber educado a mis hijos como si fuera la anarquía absoluta. Amiga, amiga, créeme, créeme que lo hiciste. No me cabe ni una pice de duda que lo hiciste. Sí tienes que ir aprendiendo a poner límites y unos somos más esclavos que otros. Pero a ver, nunca a partir del día que tienes hijos vuelves a tener paz en tu corazón. Oh, my God. No mames, wey. Esto es que sí da risa pero a la vez preocupa, wey. O sea, no mames, imagínate. Una vez que tienes hijos ya no tienes paz en tu corazón. Oh, chica. Chica. Ahora entiendo por qué los hombres se quieren completamente alejar, wey. No quieren saber nada porque imagínate. Una morra que no sabe estar en pareja. No te respeta, no valor lo que haces. ¿Tú crees que va a hablar a la familia? Por favor. No manches, ese pedo de estar separándonos y de distanciar a un hombre y mujeres, de distanciarnos por completo y qué chingados pasa en el futuro. No sé, la extinción, no sé, qué chingado va a pasar. Yo creo que como estamos viendo las cosas, yo creo que está bien. No sé ustedes qué opinan, pero yo creo que está bien, wey. No mames. Nunca, créanme, nunca, nunca ninguna persona que tenga hijos vuelve a sentir su alma. Es como tener a la marca succionando de cada vitalidad de tu cuerpo. Hermano, pobre, pobre, weón, pobre, inmiserables criaturas que te tuvieron de madre. Pobrecito. Tener hijos es como tener algo prendido en la estufa. Se te va a quemar. Ah, qué cringe tener que escuchar a tres señoras de 60 años hablando de por qué debieron haber abortado. Hermano, está bien, yo tampoco quiero larvas y probablemente igual están un poco basadas en lo que están diciendo. O sea, requiere mucho la responsabilidad y atención, dinero y ya saben mantener un hijo. Pero no jodan. O sea, yo puedo decir eso porque no tengo crías, weón. Pero ustedes, la puta que me parió. Hermano, yo soy el primero que tener hijos probablemente me causaría 20 tumores diferentes en el ano. Los niños son un cáncer, pero ya, yo no tengo hijos y puedo decirlo. No diría eso si tuviera un hijo. Siempre estás con el pendiente de que no se tire, de que no se queme. Es como una preocupación permanente. Y plot twist, la señora que sale hablando aquí no tiene 60 años y en realidad tiene 25. Solo que, solo que sus hijos le causaron tanto cáncer rectal que ahora pareciera tener 30 años de más. Señora, ya, en vez de hacer un podcast que a nadie le importa, ya duérmanse. Yo les voy a resumir. Ya duérmanse, sí, weón. Y bueno, yo les digo, o aquí en mi tierra no me lo decimos, ya, weón, ya. Lávate las patas, la neta. O sea, cállate los hico, weón, es que no mames. ¿Te fijas? No voy a decir y tampoco no voy a justificar a los hombres, pero te fijas que la gran mayoría de los podcasts de mujeres hablan de pura ridiculez. O sea, tienen que incluir vatos, reatas, experiencias, exparejas, engaños, infidelidad, todo lo que tenga que ver. Agrégale esto, porque esto es nuevo, weón. Lo de los hijos y arrepintiéndose de pendejadas, ¿no? Y los vatos, weón, sí, hablamos de morras, de culos, lo que tú quieras, ¿no? Pero muchas veces hablamos de cosas serias, weón. O sea, hablamos de cómo mejorar, de igual del pasado, pero de cosas chidas de la infancia, cosas así, los cotorreos que tú tienes con tus camaradas, weón, de generación, que empiezan a hablar del pasado, cosas sanas, weón. A lo mejor son tonterías también, sí, pero son cosas sanas, no son cosas tóxicas, weón. Oh my God. Vamos a continuar a ver qué más. Sorpréndenos. En este podcast, señoras que quedaron embarazadas a los 15 y ahora quieren tirarse un puente. Odian a sus hijos porque le robaron su juventud y ahora tienen que hacer su podcast mierda, pero con menopausia, tirándole mierda a sus crías, hablando como adolescentes de 19 años. Señora ya, vaya, se le va a quemar el arroz, déjese de hablar huevada. Espero que cuando seas más vieja, o sea, como en dos años más, cuando no puedas hacer mierda en el baño y te andes cagando los pantalones, necesites ayuda para poder alimentarte. Espero que tu hijo en vez de limpiarte el orto, agarre un tampax, le ponga antrax y te lo meta hasta que no te puedas levantar más. Sí, los padres se joden toda la vida para cuidar a sus hijos, pero cuando ellos están hechos en su vejez, ¿quién los cuida a ellos? Bueno, si criaste con amor y cariño a tus hijos, probablemente sí te van a cuidar. En tu caso, probablemente vas a estar en un asilo jugando bingo con los mismos cinco ancianos, los cinco con Alzheimer, cobrando el mismo premio todos los días porque ni siquiera te acuerdas que te ganaste un premio el día anterior. Abro debates sobre finanzas en pareja. ¿Qué puede salir mal? Las finanzas con mi pareja, yo un día le conté a mis amigas que yo le cobraba una cuota a mi pareja por estar en mi casa. ¿Pero por qué estamos hablando de que lleva un año en tu casa? No. Se quedó un fin de semana y le cobraste doscientos mil. Se quedó un fin de semana, se quedan los fines de semana e igual cobró mi cuota. Desde aquí, desde Namikusein escuchan tus rugidos de tripa, mujer. Puta madre, Goku. Otra vez subió la gasolina en Namé. Cobrarle una cuota de alojamiento a tu novio por ir a verte un fin de semana es lo más rastrero y muerto de hambre que he escuchado en estos últimos tiempos. Es que acaso los servicios son gratis, el agua acá es gratis. Usted es bien extremista ya. Cuota por estar. No me parece que tiene nada de malo. Ah, pero que te meta el mazo de carne en el recto, eso no es gratis. ¡Adiós, mamá! Convencí a otras amigas a que empezaron a cobrar. Y no le bastó con ser una absoluta vasofia humana, sino que además convenció al otro grupo de arpeas para que también le cobraran una cuota a sus novios por ir a su casa. Una prostituta. Pero es que eso es normal, güey, en ellas. O sea, imagínate, el grupo, es lo mismo, el comportamiento es el mismo, porque el grupo de solteronas que tienen a la amiga casada la jalan. ¿Para qué? Para que sea como ellas, güey. Es lo mismo. O sea, hablando de comportamientos así son, eso es, eso es lo que hace, les encanta ese pinche pedo, güey. Se queda chica al lado tuyo, mi reina. Me da mucha rabia. ¿Por qué rabia? Sí, a mí también. Bueno, ¿por qué? ¿Quién? O sea, ¿tú también pagas la cuota de él o él solamente se queda en tu casa? No, él solo se queda en mi casa, entonces paga mi cuota. O sea, que ella no paga cuotas si va a la casa del tipo, ¿por qué literalmente no va? ¿Por qué obviamente no gana dinero yendo para allá? Al menos existió la decencia humana en una de esas mujeres para decirle, oye, estás bien pinche estúpida. Hay una vieja muy chistosa en TikTok y en esto no lo digo yo, pero dice, don't date for fun, date for fun. Como si un man no te está ayudando a tener una mejor como vida económica, entonces, ¿qué haces? Si el tipo no te da dinero por existir, ¿qué haces, mi reina? Starcles, Mercurio Retrogrado. Dile al universo que te traiga un tipo que te trate como mereces ser tratada, que te dé dinero por hacer absolutamente nada. ¡Chuchos! Convenció un montón de amigas de hacerlo. Yo mato que tú no has convencido a tus amigas, los marines deben estar como, los novios de mis amigas como, por eso es que pagamos una cuota. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú y el Lannister se están multiplicando! Venga, chicos, tío pelado les va a enseñar sobre las relaciones de hoy en día. Anoten esto en su pizarra. Finanzas en pareja igual, el hombre es un cajero automático y la mujer es una prostituta no oficial. ¿Anotaron eso, chicos? ¡No! Mi hermana tenía un novio, pero el novio me gustaba a mí. Entonces, me estrepaba yo a la azotea para verme con el Pepe y darnos unos besotes. ¿En la azotea? En la azotea. ¿Cuál, cuál, cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de contar estas cosas? ¿Qué? Quédatela, weón. Nada de nadie necesitaba saber esto. De verdad, dejen de contarle al mundo que son una mierda de personas. De verdad que no es necesario. Para que mi hermana no se diera cuenta porque era su novio. ¡Ay, cállense los hijos! Esto es lo más tercermundista que he escuchado en el último tiempo. Mi reina ni siquiera se dignaba a llevarlo a algún motel, weón. Tenía que andar comiéndose al novio de su hermana en su techo de lata, weón. En su barrio en Culiacán. ¿Qué cabrón? El cabrón era el Pepe porque andaba con las dos hermanas. ¡Ay, qué! Pero la cabrona no era yo. El cabrón era él por andar con las dos. Yo no. Yo asumí responsabilidad y no. ¡Ay, Pepe! Pepe, ¿cómo se te ocurre meterte conmigo y con mi hermana? Eres un hijo de poca. Sí, el Pepe es una... La dramatización es lo mejor. La verdad. Oh, my God. No, es que hasta sí, ¿cierto, weón? Salió un tumor, weón. Acabo de desayunar ahorita porque entonces van a ser las ocho de la mañana aquí grabando este video. Wey, ya se me revolvió el estómago y ya tengo que ir a cagar. ¿Por qué pinche? ¡Qué ridiculeces, weón! No, 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 no. Deja tú. ¿Qué estará pensando la hermana cuando vea esto? O a lo mejor ya están peleadas. Típico, ¿no? No lo dudo ni tantito. Le vale madre. ¿Qué pinche necesidad tenemos, weón? ¿Qué necesidad tiene la gente de escuchar esas ridiculeces? Pero bueno, tú te pones a ver los comentarios ahí en sus cuentas de Facebook, de TikTok y de YouTube y de YouTube y pura vieja igual, wey. O sea, sí, hermana, todos apoyando las estupideces esas. Pero bueno, vamos a ver. basura, pero tú pero tú eres peor que basura. O sea, ¿cómo se te ocurre andar afilándote al novio de tu hermana y más encima echarle la culpa a él que tú eres pendeja o qué? Tal de que así y en una de esas pues yo estaba arriba con el Pepe dame unos besotes y de repente que oigo a mi papá que me grita Joshua, ¿dónde andas? ¿dónde andas? No, patas, ¿pa qué las quiero? Y en puta me bajó pero yo traía unas chanclas de esas de plástico este, ¿de pata de ario? Y entonces había estado lloviznando y así me valía madre yo. Ay, ay, sí, estaba lloviendo pero ni siquiera el clima me quita lo puto. Dándome unos besotes con el Pepe de arriba y con la lluvia. Ay, wey, era un escuincle el más escuincle que yo. Pero te das besitos de lengüito o de ver. Ay, Adriana. No, wey, estaba bien. ¿Qué tan cabrona era? No, wey, estaba bien pendeja. Yo así, yo creía que si abría la boca me iba a embarazar, wey. Yo también creía eso. Entonces yo así, y entonces el wey se daba grasa con mi boca y yo así, estaba bien estúpida. Pero tú, qué rico. Y yo, ay, yo bien excitada. O sea, de chiquita era bien puto. A esta, a esta, no sé, la entrenan de chicas para, para tener embarazos prematuros o que mía. O sea, el Pepe también era un escuincle pendeja como de 13 años. A los 13 años, a los 13 años le robó el novio a su hermana y le daba besitos con lengua a Pepe. de que yo empiezo a querer correr y en la corretiza se me fueron las patas así como, como adelante de la chacra. Ajá, ajá, así. Y pues, córrele. Y entonces, a la hora de pisar la pita escalera para bajarme, se quebra una piche tabla, wey. Y se me encajan los clavos oxidados en la pata, a la hora que se quebra una tabla se va una pata para un lado y otra para el otro y con la cola así. Eso no fue el karma, eso no, eso fue el mercurio retrogrado. Chúpame los colos, vieja culián. Tampoco faltaban los podcasts donde entrevistan a influencers. Tenemos a Lola Lolita a influencers España que hace, bueno, supongo que es bonita. Ahí está. Ese es su trabajo. Yo hago muchísimas cosas pero tienden a menospreciarnos en eso. A ver, ¿cómo es un día tuyo? Para que la gente vea el trabajo que... A ver, es que el trabajo que hay detrás lo odio esa frase. A ver, hoy, por ejemplo, te voy a contar hoy. Venga. Yo me he levantado por la mañana, a las nueve de la mañana. No cuentes como que te levantas como una cosa que haces en el día. pero... Ay, claro, mi reina, mi trabajo de influencer es tan difícil. Yo me levanto a las nueve de la mañana. A las nueve de la mañana. Influencers, cuando... cuando tienen que hacer un mínimo de esfuerzo como cualquier persona funcional... Nada. Levantarse de la cama es un esfuerzo. Ah, vale. A mí me cuesta mucho levantarme por la mañana. ¿Sí? ¿A ti no? No. Pues a mí sí. Yo sin dormir es que no soy persona. A mí me cuesta mucho levantarme a ti, ¿no? No. Yo sin dormir es que no soy persona. Yo sin dormir es que no soy persona. ¿Y qué te crees? ¿Que el ser humano común y corriente es un puto o gold de Fallout New Vegas, weón? Me maquillo, me peino, hago las cosas de casa, paso el respirador, hacer la cama, limpiar la mierda de mis gatos. El obrero que se levanta a las cinco de la mañana para ir a chambear, llega a su casa como a las ocho de la noche para ganar el puto sueldo mínimo. No tiene la energía ni para existir ni para convivir con su hijo, mientras Lola Lolita se queja de lo duro que es levantarse a las nueve de la mañana y limpiarle la bombarda a sus gatos. Además, es que yo me levanté y vio a la casa echa un desastre y es que mi vida se desmorona. O sea, me levanto y me levanto a las nueve de la mañana y vio a la casa echa un desastre, wey. Y todo el pinche resto del día que hiciste, wey. ¿Por qué chingados no limpias durante el día? ¿Por qué no limpias antes de dormir? ¿Duermes con eso? Con eso... Oh my god. Bro. Qué ridículas, wey. Ah, resulta que ni para limpiar sirven, cabrón. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué difícil es la vida! Hay unos cuantos platos que no la ve ayer porque soy una cerda y mis cinco gatos que tengo porque no me aguantan y Dios, me cagan todo el puto departamento. Ay, se me desmorona el corazón. Reina, yo te apoyo. Hashtag las influencers trabajamos más que la gente promedio. ¡De comer! ¡Me cagas! Hermano, yo no me considero un influencer, soy un weón que hace cáncer en YouTube, pero la tengo bastante fácil. O sea, imagínate que gano dinero por andar riéndome de estas mujeres online. Sí, no les voy a decir que gano un montón de dinero, probablemente gano lo mismo que el tipo que gana el sueldo mínimo aquí en España, pero al menos no me explotan, ¿cierto? Puedo reírme de estas mujeres sin tener que andar levantándome las seis de la mañana y recogiendo las mil y le dan la mierda al gato. ¡Ay, no! ¡Qué esclavizada que estoy! Hermano, cualquier persona que se dedica a las redes sociales y puede vivir de eso no sabe lo fácil que lo tienen. Yo, por supuesto que lo tengo claro lo fácil que lo tengo. Y claro, que grabar las campañas, la gente no cuenta con ello, pero tienes que pensar toda la estrategia que va antes de grabar un vídeo, luego grabarlo, editarlo, que eso también es trabajo. O sea, como el filmmaker que te hace un spot publicidad y te edita, nosotros hacemos eso diariamente. Claro, es verdad, hacer un vídeo requiere muchísimo tiempo. Yo me demoro una cantidad de horas en editar, en no sé qué sé yo, hacer la miniatura, pensar en qué hablar en el vídeo o qué sé yo, buscar material. Pero mi reina, no me digas que tú haces esas cosas. Tienes cuatro millones de seguidores, tienes a tu filmmaker que te hace tus vídeos. Claro, el trabajo es trabajo. Hacer algo siempre va a implicar trabajo. Trabajo es trabajo, pero no trates de hacer como que es un trabajo magnánimo que no aguantas en tu día a día porque claro está que no. Pero como dije al principio del vídeo, no todo el cáncer viene de parte solamente de las mujeres. La estupidez no tiene género, lo he dicho muchas veces. Es simplemente que como que el ratio de podcast de mujeres o por lo menos de los vídeos que encuentro yo son mucho mayores a los clips de mierda que encuentro de hombres que me encontré con un par. Si hay alguien que es muy, muy joven y va a un marido y tiene niños cuando son 18, 19, 20, un año de la relación se vuelve muy, muy abusiva. Aunque puede ser raro de lo que ustedes piensan, si hubiera sucedido, ¿qué recomiendas para esas personas? ¿Eres divorciados o quieres que sigan en la relación? No puedes divorciar, eso no es una cosa real. Aunque puede ser físicamente abusiva. Tienes que endurecer. Las personas son demasiado... ¿Quieres estar en una relación? No necesito mirar ni un minuto más de este podcast para darme cuenta que estos tipos de acá son los primeros en dejarle el ojo morado a sus señoras, weón. ¿Dónde está mi puta cena, maldita sorda? Las mujeres solo sirven para hacerme un sándwich. Te voy a hacer rebotar tantas veces en mis testículos de tus cachetes que voy a despertar a todo el pueblo pensando que es Mesa. Así que solo aguantas tres golpes. Ahora por tu culpa también tengo que sacarle la mierda a mis hijos. ¡De cállate mujer y déjame inseminarte! ¿Para los niños? O, perdón, ¿Crees que la mierda es lo peor que el abuso físico? Para los niños, sí. ¡Mira, ¿cabes que te haces teniendo la mierda? Como saco de boxeo, ahí no. Ahí tiene que resistir. Basado. Bueno, ahí estoy de acuerdo completamente. Por eso les digo que hay contra un balance, ¿no? También. ¿Y la estupidez no tiene género? Sí, también, me acuerdo. Pero bueno, la verdad es que la gran mayoría de la estupidez que vemos en redes sociales son de las morras. Como les dije, no vamos a justificarnos, no vamos a excusar a los vatos que hacen tonterías, pero bueno, ya lo hemos hablado muchas veces en cuanto a lo que debe hacer o lo que no debe hacer un vato. Por eso, obviamente, yo sé que ustedes, mi audiencia, pues no están en ese rubro, no están en ese canal de pasarse de lanza. Más bien, están más alejados, ¿no? De eso. Pero bueno, señores, excelente video. Dejen sus comentarios, saber qué opinan acerca de esto. ¿Ustedes qué creen? Que realmente deben de prohibir los podcasts de mujeres. Y pues vamos a seguir con todas las partes que haya, porque haya tenido, tiene varias partes. Ese dice la parte 1, esta es la parte 2, sigue con más y aparte voy a hacer una edición mía, ¿no? Porque es una muy buena idea y la voy a hacer. Obviamente, es la idea de, de, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama este güey? chingada se me fue. De pelado, detonao, excelente idea, pero pues bueno, vamos a ver cómo nos va. Señores, saludos, que lo pasen muy bien. Chao.